y después así y después así vamos y ahora así ahora vamos así 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 ahora vamos aquí ven vamos recuérdate de aquí vamos y para atrás ahora y ahora de nuevo 1 1 y ahora vamos atrás ahora vamos aquí ven vamos así estirando la pata con la pata ahora vamos y ahora vamos a la pata y ahora vamos a la pata ahora vamos a hacer esto ven así 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 y ahora la otra y ahí y ahí chócalo ahí buchu que ya lo he terminado ahhh se votó en un champion